¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Poncho Monty y aquí estamos en un videíto más para el canal que sería de probando cosas de Costa Rica. Sí, mi hermana fue de Costa Rica y a Panamá pero solo compró dulces o cosas de Costa Rica. Bueno, tenemos unas galletas esta que es yuca, que es como una raíz, algo así estas cosas que son melchochas de natilla, estos platanitos, este pan y piña, piña deshidratada y también agua por si no me gustan, ¿no? Pues vamos a empezar con el pan Sí, bueno, es un pan común y corriente. Bueno, ahora vamos con estas cosas, los melchochas de natilla. A ver, vamos a probar uno Se chupan, creo Salen muy buenos, saben como a caramelo. Bueno, ahora vamos con estas azucas que son de coco Sí, de coco. Son como papas, bueno, es una raíz pero aquí vienen como de papas Muy bueno. No, no es coco. Estoy mal. Es la juca de aquí. Es una raíz. Vamos con la piña deshidratada Bueno, mejor vamos con las galletas. Son de chocolate A ver, vamos con las galletas. Están chiquitas. Ya ven bastante buenas. No puedo abrirlas. No puedo abrirlas. No puedo babarta Ay, ¿en serio que no puedo? no 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 por fin el pajarito bueno el colibrino aquí están la piña deshidratada no se si vean huele bien rico pero no se aunque no se me antoje pero bueno esta buena pero no es para mi gusto lo que más me gustó fueron las galletas se llaman canasta un dato curioso por si no sabían en costa rica toda el agua es potable y bueno chicos bueno chicos este perdón este es que voy a comer pero ya estamos aquí no bueno ya probamos las piñas este la las yucas esto no es coco es la yuca este el pan ya lo probamos también estas que son las melchochas y también ya probamos las galletas no ahora vamos con los platanitos que son muy buenos como papas saladitos les digo chicos que todo esto lo trago de costa rica bueno también compro unas gomitas que se llaman bebeto vamos a probarlas a ver hay de uva de fresa de fresa o cereza no sé naranja y de limón a ver las las se ve muy buenas sin no si ustedes no saben donde esta panamá y costa rica Pues aquí yo les traje Bueno Vamos a irnos a México Aquí está México Aquí es donde yo vivo En México Y bueno Aquí abajito Está Costa Rica No sé si se vea Aquí está Costa Rica Y aquí está Panamá No sé si se vea Costa Rica Costa Panamá No, bueno Perdón, perdón Bueno Ahora tal vez me trajo una ¿Cómo se dice? Una billetera O una Ustedes en su país Le pueden decir billetera O Ah, se me fue el nombre Pero Ah, se me fue el nombre Pero bueno, ¿no? Y nos trajo dinerito ¿No? De allá de Costa Rica Y de Panamá Bueno Como no tengo tan buena memoria Pues apunte Pues cuánto vale, ¿no? A ver Vamos a empezar Por el primero Acá en Costa Rica Se llaman colones Bueno Vamos a empezar con los colones Cinco colones No sé si se vean Cinco colones Valen Diecinueve centavos O sea Diecinueve centavos Mexicanos Diez colones Valen Treinta y ocho centavos Mexicanos Veinticinco colones Estos No sé si se vean Muy bien Veinticinco colones Valen Noventa y cuatro centavos Cincuenta colones Valen Un peso Con ochenta y nueve centavos Cien colones Valen Tres pesos Con setenta y Siete centavos Quinientos colones Valen Dieciocho Dos pesos Con ochenta y siete centavos Mil colones Que ya es de billete Vean Tiene Un venado Algo así Y acá está un personaje Eso es lo que me gusta Que tienen animales Bueno Mil colones Mil colones Valen Treinta y siete pesos Con setenta y cuatro centavos Los dos mil colones Que también tienen animales Vean Es el mar Es un personaje ¿No? Bueno Los dos mil colones Valen Setenta y cinco pesos Con cuarenta y siete centavos Obvio hay más Pero ya no podía traérselos Porque pues aquí no se los cambiaban En el banco ¿No? Bueno Ahora vamos Con los de Panamá Que se llaman Balboas Y solo nos trajo Dos balboas Bueno Este que es un cuarto de balboa Vale cinco pesos Con veinticinco centavos Que o sea Una balboa Vale más Que Que pues Un Un color ¿No? Como ven La moneda Es un personaje Y aquí es como un escudo ¿No? Y bueno Y una balboa Vale veintiún pesos O sea La que Esta Fue un cuarto de balboa Y esta es una balboa Que vale veintiún pesos ¿No? Muy chicos Espero que Les haya gustado el video Y suscribirte Para más videos De Geometry Dash Conjuntos modelos GTA V Y vlogs Bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye